Muchas mujeres han sido violentadas, ignoradas, menospreciadas o juzgadas, con excusas como por vestirse así o porque ella quería. Yo soy Marc Ollum y hoy vamos a hablar de Promising Young Woman, la historia de Cassie, una joven que durante el día trabaja en una cafetería y por la noche busca vengarse de todos los hombres que le han hecho daño a lo largo de su vida. Ella le declara la guerra al machismo después de que una de sus amigas fuera una de sus víctimas. Esta historia te hará reflexionar sobre la situación actual que ocurre en el mundo, donde este tipo de violencia no es solo culpa de los hombres depredadores, sino también de mujeres que contribuyen al silencio, quizás por miedo, por el que dirán o porque prefieren olvidar y seguir adelante. Incluso del propio sistema, que no cree que una persona bien vestida o de clase pueda cometer este tipo de atrocidades. A pesar de que el desarrollo de la historia es muy bueno y el clima llega en un momento ideal, sentí el desenlace un poco descuadrado con el tono del film y diría que un poco irreal. Un cambio imprevisto, medio raro, pero que igual me dejó con ese nudo en la garganta que mantuve durante toda la película. El estilo visual de esta película es uno de los elementos más fuertes, con estos tonos azules y fucsias que reflejan el estado psicológico de la protagonista, que muestra por un lado esa sed de venganza y desprecio hacia la sociedad machista, y por el otro a esa chica ilusionada con un hombre perfecto. Además del uso de encuadres que te recuerdan a directores como Stanley Kubrick o Wes Anderson. Aunque hay un par de escenas que parecen sacadas de la película del Joker, que si bien es cierto son muy buenas por la situación que sucede en ese preciso momento, creo que hubieran quedado mucho mejor si le hubieran dado su propia identidad. Otra pieza muy importante es el soundtrack, que además de funcionar muy bien en general, tiene momentos claves en los que cada una de las canciones que aparecen cuentan parte de la historia. Con muchas nominaciones, incluyendo al Oscar como mejor película, mejor guión, mejor director y mejor actriz, y ganadora ya de muchos otros premios, esta es una de las obras que no se pueden dejar de ver, no solo por su espectáculo visual, sino por el mensaje profundo que nos deja ver cómo un abuso puede cambiar la vida de muchas personas. Te invito a ver esta peli y ponerle mucha atención tanto a la trama como a los aspectos visuales. Y si ya la viste, déjame tu opinión aquí en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita. Yo soy Marc Ollum y nos vemos la próxima. No olvides suscribirte y activar la campanita.